Desde muy chiquita he hecho de la imaginación un elemento súper importante y especial en mi vida y un día decidí pintar un mural en mi habitación y bueno mis papás me dejaron y desde ese momento no he parado de marcar momentos adorados en mi vida. Soy Verónica Burullides, vero Ivo, artista visual, multidisciplinaria y también mamá. Incursionar en el diseño gráfico y la publicidad, sentir el apoyo de tantas mujeres del rubro me dio la energía necesaria para seguir adelante y lo más valioso, crecer y conectar con una diversidad de personas. Gracias a esto logré realizar Creative Mornings, un proyecto nacido en la ciudad de New York desde el 2008 donde los voluntarios abren un espacio para que las personas creativas tengan la oportunidad de expresarse, conocerse y aprender los unos de los otros. Al darme cuenta del cambio constante en las tecnologías que está muy vinculado con mi carrera siempre estoy aprendiendo y experimentando todo el tiempo con animación, ilustración, realidad aumentada, art mixed media. Lo más divertido es atreverse a experimentar y honrar el proceso. Estoy muy satisfecha y orgullosa de mi primera colección de NSTs inspirada en la historia latinoamericana. Destaca la época precolombina entre las mágicas criaturas de piedra y de oro que fueron simbólicamente creadas por las culturas indígenas de la región. Este proyecto es a largo plazo para dejar un legado y no olvidar las raíces culturales de nuestra tierra rica. Una de mis creaciones más gratificantes hasta la fecha ha sido convertirme en mamá, pasar tiempo con mi hija y seguir haciendo lo que me apasiona es lo que me motiva a seguir trabajando y conectando en más proyectos que resuenen conmigo. Cuando hago brillar a otros, yo también brillo. Quiero decir que me gusta transmitir y compartir todo lo que he aprendido en mi carrera a otras personas. En otras palabras, adapto mi brillo y les doy el conocimiento y las herramientas a otros para crecer y generar su propia luz. Soy Verónica Burullides y nací para brillar.